¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, un vídeo diferente, ¿vale? Porque ahí va grabando Héctor, estamos de calentazo, saliendo del curro y poniendo rumbo a León a ver el culto Sporting. Básicamente, lo que vamos a hacer, ya un vlog del día, ¿no? Un vlog de la tarde-noche, como lo queráis llamar. Y ahora mismo vamos a entrar en el negrón, no sé si os acordáis de aquel vídeo. Dejamos Asturias con sol y queremos comprobar si se cumple la inversa, ¿vale? Si se cumple lo que viene siendo el que entremos con sol desde Asturias y salgamos lloviendo en León. Yo, por experiencia, no creo que se vaya a cumplir, pero bueno, ya estamos entrando. Vamos con calma, ya veis que entro con gafes de sol, porque estamos dentro del túnel y hay que ver bien. Bueno, mientras tanto estamos cruzando, recordad, dejad un buen like si os molen estos vlogs improvisados 100% del free, del chill in the house. También apoyar ahí, lo que viene siendo, con un buen like, activar la campana y en comentarios, pues esto lo estaréis viendo después del partido. O sea que podéis alsear todo lo que queráis y más. Vamos a parar ahora aquí la grabación y cuando tenemos apuntín de salir, vuelve Héctor a reanudar. Estamos a punto de salir, estamos a punto de ver la otra cara del negrón, cruzamos de Asturias rumbo Castilla, se empieza a vislumbrar, de momento no tenemos avisos de niebla, no tenemos avisos de lluvia, no tenemos avisos de condiciones adversas 100% reales. Parece ser que, parece ser que se puede confirmar que entremos con sol y salgamos con sol, no se hace la inversa, no se cambian los papeles. Atentos compañeros, se está viniendo, se está llegando, salimos a Castilla y León con tremendo solazo. Bueno, a ver, está atardeciendo, vale, son las 7 y 10 de la tarde, Castilla y León, provincia de León, chavales, hielo, vamos a poner gases de sol, vale, porque se viene, se viene que haya un flasazo o algo. Así que nada chicos, quería hacer este vídeo, bueno, pues rememorando aquel antiguo, antes de que, bueno, volvamos de vuelta, a la vuelta igual sí que venimos con una niebla, impresionante, puede ser que lo grabemos también. Y ahora ya nada, hasta León, vamos a tirar del PRI y ya lo próximo que veréis será por los aledaños del estadio, cracks de crux, un brazo. Mira que flasazo en la cara, madre mía. Y ya estamos en León, pero bueno, pero bueno, las 8, ¿eh? Apocultural. ¿Eh, cómo? Apocultural. Llevo al enemigo en casa, ¿eh? Siempre, siempre. Luego dicen que, yo voy aquí, para que veáis que hay buen rollo entre aficiones, ¿eh? Trabajamos juntos, salimos juntos de trabajar, cogemos el coche y luego hay que volver. Estamos aquí, estamos aquí, luego hay que volver. La única cosa, y es que mira, voy a aclarar, yo mañana tengo día de descanso, Héctor no. Entonces, ¿qué puede pasar si gana la cultural? Pues que Héctor tenga que volver en bus y que se busque la vida. Pues buscamos aquí de fiesta para celebrarlo. Pues es, también la otra variable. Recursos humanos de la empresa, espero que estén viendo y que no haya ningún problema. Estoy bajo coacción ahora mismo. O no. O no, esperad. O no. O a lo mejor lo uso de excusa y quedo de fiesta y luego digo, oye, que no pude volver por culpa del Opi. Ah, no, ya está, está carísimo. Nada, nada. Ganó y la lió y no me quiso llevar. Y perdió y estaba enfadado y no me quiso llevar. Cualquiera de las excusas, ya acabar de liar, ¿eh? Nada, chavales, vamos a ver ya la primera vez que estoy aquí, ya la primera vez que voy a ir a este estadio. La verdad que tengo muchas ganas a ver qué sitios tenemos porque vamos con una invitación, ¿no? Sí. Vamos con una invitación de Hyundai, ¿no? De Hyundai. Vamos con una invitación de Hyundai. O sea que muchas gracias. A ver, bueno, gracias al padre de estos también. Si llegué a este vídeo, luego os lo sacamos aquí que salude. Y nada, mira, hay gente que va por ahí del Sporting. O sea que no estamos solos. Va a haber 1.500, dicen. 1.500, 1.600, no sé cuántos. Pero bueno, va a haber bastante peña, o sea que de puta madre. A ver qué tal va la movida. Ahí todos los peñas que llegaron en autobús, todo el mundo ha aparcado ahí. Y aquí el Palacio Municipal de los Deportes y una pila gente. Ahí lo tienes, ¿oíste? Así se anima. Grande, chaval. Ahí, 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 ahí. A tope. Bueno, pues vamos a entrar ya, chavales. Puerta 13, tenemos que buscarla. Estamos dando vueltas alrededor del campo. Voy aquí con Héctor y con padre de Héctor. Un saludo, padre de Héctor. Voy con dos de la Cultu, ¿eh? Poco se habla. Y yo con la sudadera del Sporting. En zona sur. No sé cómo ir a la movida, ¿eh? No sé si me lincharán ahí. Y ya estamos viendo más del Sporting, ¿eh? Estamos viendo. Estamos tú. Camacieras he visto pocas. Pero vamos para el fondo sur que van a ser todas las peñas. Bueno, no pasa nada. Habrá que portarse bien y no la liamos mucho y ya está, ¿no? Ok. Me está gustando lo que veo, ¿eh? Buen estadio, buenos accesos. Muy uniforme. A ver si encontramos nuestros asientos. Pero bueno. A ver, enseña lo que cogiste por ahí. Que tú vas cogiendo lo todo. Aupa Cultural nos enseña el Diario de León, ojo, ¿eh? Diario de León son amigos míos. Otra partida. Otra partida. Ahí, ahí, ahí. A ver si hoy trae... No pudo pasar de la derrota ante el Sporting. Está guapísimo, ¿eh? Vaya está, yo le tenemos una cuna. Está muy guapo, está muy guapo. Muy uniforme y todo. Mira, todos los del Sporting están allí. Estamos justo en la esquina opuesta a los del Sporting. Están ahí en el corner. Ahí al fondo. Está muy de infiltrado. ¡Estoy de infiltrado! ¡Estoy de infiltrado! Ya estamos aquí tíos, ya estamos dentro del campo, estamos en el fondo sur, ¿vale? Fijaos, ahí toda la movida, ¿vale? Aquí, en este corner, está la afición del Sporting. Yo estoy un poco infiltrado aquí, pero bueno, está todo el mundo mezclado, está muy guay. O sea, hay gente del Sporting mezclado con los de la Cultu, ya me vino a saludar Peña de la Cultu, a pedirme fotos de puta madre, un ambiente cojonudo, a ver si podemos ganar y ya hacemos el viaje pues perfecto, no como en Pamplona, ¿sabes? Que en Pamplona nos pintaron la cara un poco, pero bueno, a ver qué tal va la movida. Tengo un bocadillo ahí para luego, tope gamma, ya os lo enseñaré. Y nada, la calentada continúa. Mira, mira, mira aquí. Mira cómo disimula, ¿eh? Él sabe que lo estoy grabando, pero disimula. Mira, mira. A ver, a ver qué tal va, a ver qué tal va, chavales. ¿Cómo? Como me gusta, como me gusta. Espera, espera, que esto se calienta, se calienta ahí. Ahí, ahí, dé la vuelta, dé la vuelta. Ahí, 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 ahí. A tope, a tope, a tope ahí. Es ahí, es ahí. Aló, no le llega a tope. Del reino, del reino. El reino, chaval. Me la pongo a mí, vamos. Ahí, ahí. A tope, a tope. Hay un buen rollo. Hay un buen rollo, está perfecto para el fútbol, perfecto. Ahí se van los del Sporting. En el número 6, Javi González. En el número 8, Mario Oluvín. En el número 9, Dike Guadalcena. En el número 8, Aniari Gavadal. El novote es, es, Bucelano el que es, no bote es, es, Bucelano el que es, no bote es, es. ¡Ae! Con fece a tope. Estamos donde el poco de animación de la cultura. ¡Ae! 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 Pues acaba de romper Lola, desgracia, minuto qué, cuatro minutos o algo así, ¿no? Y... Y... Con Camilla, o sea... Rompió, es que quedó clavado, de hecho, muy bien porque la tiró fuera, quedaba solo delante del portero, ¿eh? El tiró fuera, el jugador del oculto, o sea que... Terrible, tío. ¡Ae! ... Publa de camino,NA Acaba de empezar la segunda parte Voy a deciros dos cosas La primera Y es que somos una banda Una banda impresionante, ¿eh? No estamos jugando a nada La segunda que acabo de comer una estaca de lomo impresionante Impresionante, como esa que está trincando aquí tu tío Pues yo ya la trinqué Cojonuda, y es lo único bueno que tiene el horario este de las 9 Que hay que meter un pinchaco aquí al descanso Increíble, pero el Sporting Está jugando a cero Vamos dos lesionados a cero Yo lo único que puedo destacar Y que teníamos que estar perdiendo Pero bueno, de momento hay opciones Mira, mira Como firma Qué travieso 2-0, teníamos bien ya 2-0 2-0, vamos nosotros ganando lesiones Bien, estos a goles Queda mucho partido Queda mucho Piulo, molto longo, un partido de molto longo ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! 1-0 de momento Y fue paradón la primera La movida Un pase impresionante Un remate Un paradón increíble Llega Bergantinos Tropieza, rebota Y el balón va muerto Hasta dentro Porque ya no llegaba nadie más O sea, un churri gol Pero bueno También valen 2-0 O sea, en 3 minutos Lo que no hicieron En 66 que van ahora O sea, que es lo que hay De momento de puta madre ¿Oíste? Así se hagan Esto y segunda En segunda En la rula No pregunten Apunten Y es lo que hay Sabes lo tú Como y eso, ¿no? Así Esporting 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 Mira, cantando esporting esporting, ¿eh? Y así por obra y arte de magia Estamos de nuevo en mi habitación Y voy a haceros ahora el vlog pospartido Pero antes dejadme explicaros El por qué lo uno todo en un mismo vídeo Y el por qué no hago dos El del vlog del día y el del pospartido ¿Vale? Realmente Ayer ya visteis que pillé un par de planos Ahí de fuera del estadio Al salir con toda la peña marchando Para los autobuses, la gente de la cultu Bueno, un caos de gente de la hostia Aparte vino gente a saludarme A pedirme fotos, a comentar el partido A decirme que vaya guay que tuvo el vídeo del negrón Bueno, o sea, fue muy heavy Porque ayer muchísima peña me saludó Muchísima peña me paró O sea, realmente son ciento y poco kilómetros Los que nos separen y bueno Ven muchísimos vídeos del Sporting Allí, sinceramente, tengo que destacar Que a la gente O sea, de 10 ¿Vale? Increíble Yo ya visteis que estaba sentado Al lado de lo que viene siendo La zona de animación De la cultu Y o sea, yo celebré los goles Como si los celebro en el molinón Sin problema ninguno En serio, o sea Muy buen rollo Así da gusto ir al fútbol Al final, como os enseñé también Que lo veríais en clips Empezaron a cantar Sporting, Sporting La afición, o sea La grada de animación De la cultu Animando al Sporting Increíble Así da gusto ir al fútbol Y desde aquí pues Ojalá cuando suba la cultu Se les trate igual O incluso mejor Aunque ya os digo Que pusieron el listón muy alto ¿Vale? O sea, muy top Todo, o sea Todo No sé Gente muy amable Yo sinceramente No sé A mí me mola muchísimo esto Al igual que en Pamplona Pues aquí en León Ya casi hasta superaron Pamplona ¿Vale? O sea, impresionante O sea, que muchísimas gracias Y así da gusto ir al fútbol Un martes Nueve de la noche El Estadio Yenu Mil y pico personas de Gijón O sea, es que No tiene sentido Estamos locos de la cabeza ¿Vale? O sea Estamos loquísimos Yo ya os digo Ya visteis la calentada Fue muy real Hasta las seis Menos cinco Si no me equivoco Más menos No sabía si íbamos a tener entrada ¿Vale? Al final conseguimos esas invitaciones Que nos les consiguió El padre de Héctor O sea que muchísimas gracias ¿Vale? Desde aquí Creo que en por Hyundai Si no me equivoco Con lo cual perfecto Y eso tíos Que no hice el vlog pospartido Desde allí O acabar el vlog desde allí Pues por eso Porque al final Vas hablando con uno Vas hablando con otro Y vamos caminando hacia el coche Pin pin Te para uno Te para otro Que si no sé qué Entonces tampoco tuve El momento de decir Venga va Voy a poner la cámara Despido Hago el análisis aquí Prefiero hacerlo aquí Desde casa Todo junto en un vídeo Y oye Que lo disfrutéis Y que lo veáis así del tirón Ahora Hablando un poco del partido ¿Qué os puedo decir? Sinceramente Yo lo que vi Desde dentro del estadio La primera parte Famiel Sporting O sea Nos pasaron por encima Literalmente Nos pasaron por encima Yo que quieres que te diga Tuvimos muy mala suerte Con la lesión de Lora Al poco de empezar Tuvimos mala suerte Con la lesión de Canella Pero La cultura en la primera parte Mereció ir ganando De hecho tuvimos una ocasión Que un pavo la pilló Empezó a regatear Dentro del área allí Tiró al final por encima De la portería Pero o sea El peligro lo llevó la cultura ¿Qué pasó después? Que en la segunda parte Pum pum Un par de latigazos Un centro de De Moy Que remata Sergio Solo de volea Dentro del área pequeña Casi dentro de la portería Y el gol De Mariño De Mariño Sí De Vergantiños Que Llega muy buena jugada Me refiero A que hace un buen pase al hueco Tira Hace un paradón Brutal El portero de la cultu Pero Apareció por ahí Vergantiños Que Tropezó Hizo ahí un tal Y al final el balón entró ¿Vale? O sea Llega un gol Que vale como cualquier otro Muy seguiu del primero Y eso para la cultu Pues fue un par de hachazos Al cuello Que Ahí ya luego No supieron No supieron levantar Así que la verdad Que yo Me acojoné bastante Cuando gastamos dos cambios En la primera parte Viniendo de jugar Del esfuerzo físico En plan De a ver si va a romper otro A ver si vamos a gastar Los tres cambios en lesiones Porque estábamos corriendo muchísimo La primera parte Fue correr 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 y correr O sea Correr detrás del balón Correr 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 y correr La verdad que la alineación Bueno Me gustó Dentro de lo que cabe Isma López con Canella No me acabó de Convencer mucho Porque Ni ofrecien tanto el ataque Ni tenían esa consistencia De digamos Jugar con dos laterales ¿Vale? Pero bueno Al final funcionó Que se sacaron los tres puntos Que es lo importante Como digo En segunda Tíos O sea La segunda Llega una división Muy perna ¿Vale? Una división Que hay partidos Que mereces ganar Y pierdes Hay partidos Que mereces Perder o empatar Y ganes Y realmente Si quieres estar metido arriba Pues tienes que sacar Estos partidos Que empieces ahí Dando toda la pena Y acabes pues ganando 0-2 Que hay un resultado Completamente virtual ¿Qué más deciros por ahí? Vergantiños Sí que aparte del gol Independientemente de que Llegue hasta ahí ¿Vale? Un pivote Un medio centro En teoría De corte defensivo Llegó hasta el borde del área Llegó a rematar Una segunda jugada Lo vi muy bien ¿Vale? Muy bien físicamente Corrió muchísimo Sí que es verdad Que jugó como un pelín Por delante de De Sergio Lo que sí que no me moló En la primera parte Es que yo no sabía Vuelta a Carmona No sabía dónde estaba Rubén Yo no sabía Si Isma era medio centro O extremo Este Povic No llegaba en balones Los que llegaban No iban a ninguna parte Un poco de descontrol ¿Vale? No quiero decir nada Pero que esta vez No se haya salido bien Pues oye A lo mejor a la próxima Nos sale mal Sí que es verdad Que repito Carga física Importante Del partido fuera Todo lo que quieras ¿Vale? Jugar un martes A las 9 de la noche Tuviste muy poco descanso Ahora volvemos a jugar El viernes en casa La movida y esa ¿Vale? Y un esfuerzo muy grande Estos partidos tan seguidos Que tener en cuenta Que llevamos 6 de 6 puntos En estos partidos Que tan continuos ¿Vale? Ahora tenemos que jugar en casa Y sacarlos ¿Qué más deciros del partido? Chicos Es que realmente Tuvieron ellos una ocasión brutal Al final Ya con todo el equipo Volcado arriba La verdad que la CULT Tuvo muy mala suerte Yo tengo que reconocer Que tuvieron mala suerte Porque sinceramente Yo no sé si opinar Y si no Pero la primera parte Para mí Nos menearon Y realmente Tampoco tengo mucho más Que destacar Sí que fue un partido Con bastante fair play De hecho hubo una jugada En la primera parte Cuando se lesiona a Lora Que rompe literalmente El pavo Se podía haber metido Y generado una ocasión Clarísima de gol Pero la tiró fuera Lo cual Pues oye Un detalle Porque dices tú Joder Estás renunciando A poder meter el primer gol ¿Vale? Y que cambie Todo el signo del partido Por lo tanto Fair play Muy top Y sobre todo Realmente fuera Es que el partido Tampoco tengo mucho más Que deciros Porque ya os digo Para mí lo justo Que hubiese sido un empate Tampoco a lo mejor Es que Esto como oye El que marca primero Nunca se sabe Lo que puede pasar después Nunca se sabe Si te sirve Que te metan un gol Para que espabiles Y te vuelques Y tú remontes Si te vienes abajo Y te hundes Y te meten otros tres Es que la segunda división Yo no me hartos de decirlo Pero es que Muy random Mira la luz ahí ¿Vale? Mira Pua chaval Aquí me deja tociado El haz de luz Que entra aquí Por el belus Pero bueno Fuera de eso Tíos Sobre todo Me quedo con Con lo guay Que tuvo el desplazamiento Con la calentada Que fue muy real ¿Vale? Muy real De coger salir del curro Después de entrar A las 10 de la mañana Pillar el coche Pum Hasta abajo Ver el partido Y pega para casa Otra vez Lleva a casa A las 2 menos algo De hecho Quería ver a Argentina Pero que Según pie la cama No me dio tiempo Ni a coger el mando de la tele Y ataba Pum Cabeza abajo Y bueno También quiero deciros Que traeré un blog Analizando pues Un poco Todo lo que va Tom Sanseo del mundial Mira si hago así con la mano ¿Vale? Me da aquí la luz Madre mía Ya lo que hay El aburrimiento Pero bueno Eso De 10 la afición de la cultu Genial Los esportinguistas Que hoy hicieron un esfuerzo Y fueron de martes a León Somos muy grandes Y oye Seguimos sumando De 3 en 3 Estamos enganchadísimos arriba Y ahora Hay que amarrar otra victoria En el templo Espero que os haya gustado El blog del día Más blog post partido Un poco Todo mezclado aquí Ya sabes Estoy ganando Así que hacemos lo que queremos Y nada Como siempre os digo Si sois de la cultu Dejar un buen like Y mucha suerte Si sois del esporting Partirlo Si sois de cualquier otro equipo Apoyad el canal Porque ya sabéis que aquí Variamos de todo Mira chaval Que flasados Y Nada Suscribiros Activad la campana Y yo con este flasazo Aquí en todo el ojo ¿Vale? Que me está dejando Un poco a la moda Me despido Un brazo Crack de crick De croc de croc Push Sporting Y adelante y adelante ¿Cómo es tío? 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mi mano Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporting Me la suda si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado